¡Aquí es porque nos vamos jugando los juegos de venga! Este se llama Apílame la Lata. Aquí tenemos un recipiente con agua, acércate, aquí se puede ver el agua, ¿la pueden ver? ¿Se ve el agua? Agua, aquí tenemos un plato de plástico, nada por aquí, nada por allá. Lo voy a colocar aquí, ahí está. En este juego habrá ganadores, no hay castigo, pero queremos tener ganadores. El que pierda, al que se le caiga la torre, sale del juego, se va. Los que permanezcan van a tener un premio que les voy a decir por qué sorpresa. ¡A jugar! Hagan una fila. Venga, comiencen. El arquitecto. Salimos y nos vamos a nuestras casas. La selección de la lata es clave, el color modifica todo. ¡El color! Me he quitado, no hay rosas. Hay más, hay más rosas. Y creo que Flor va a ser la primera en salir. ¡Cállate, pato! ¡Derechito, Flor, derechito! ¡Ahí se va! ¡Sigue viva! Ya bailó, Berta. ¡Cállate, alma! ¡Cristal anda con la tembloría! ¡Atención! ¡Vale! Síndrome de abstinencia se llama. ¡Ah! ¿Hay tiempo? No, no hay tiempo, no hay tiempo. Es para ponernos nerviosos, nada más. Corrígelo con la siguiente, compensa, hacia ti. No, 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 para ti. Exacto. Acá, acá. Puede ser, puede ser lo que hacías, ¿eh? Hacía hacia ti. ¡Ahí se acabó! ¡Y ahora! ¡Esta es buena! ¡Fuera del premio! ¡Ay, cállate! ¡Me escuchó en el rato! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¿Cuál fue el récord? Tenemos una eliminada, eran siete. Siete enlatas. ¡Ay, por qué otra vez me puse aquí! Vamos por el récord, el honor, el orgullo y el premio. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Siete premios sorpresa. ¡Cati, la dejaste hecho ahí, Camilo! Acabando los que ganen. ¡Claro que no! ¡No, la backback de la secundaria! ¡Eres malo! Cuatro latas. ¡Ya llevamos! ¡Sí, se va! ¡Bruh! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Nunca se había caído tan rápido! ¡Vamos! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Siete. Ahí está flotando. ¡Ah! ¡Lo pone chueco! ¡No está chueco! ¡Mira, Mr. Levantando las latas! ¡Qué humildad! ¡Qué peligrosa! ¡Poniendo el ejemplo! ¡No lo pongas chueco a propósito, eh! Capi, ¿no seas así? ¡Ned! ¡Son estrategias! ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Te pasaste? ¿Cuándo se va de vacaciones? ¡Ya! ¡Ya! ¡Eres malo! ¡Vamos, Capi! ¡El color cambia todo! ¡Qué ne! ¡Esta es roja! ¡Esta es roja! ¡Espacito! ¡Híjole, la hechotó! ¡Ahí la hechotó! ¡Ah, bailó! Ahí estás, me estás diciendo a mí. Quiso eliminar a Serge. ¡No! ¡No! ¡Mágicamente, el arquitecto! ¡Es una estrategia! ¡Se pasaron! ¡Nedita se pasaron! Chris, te veo despeinada. ¿Fue por la presentación de los zombies? ¡Fue lo de los zombies! ¡No, se va! ¡Espérate, espérate, no! ¡Se va, se va! ¡Se acabó! ¡El sueño terminó! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hacia allá, hacia allá! ¡Es que no, no se va a mantener! ¡Tu recuerdo! ¡Eliminada! ¡Cristán, se envía! ¡Mediocre, mediocre! Solamente, Anette, bendita entre los hombres. ¿A mí se le cayó? ¡Comienza! ¡Vamos! ¡Guapo y caballero! ¡Dios mío! ¡Bien! Podría haber más de un ganador. ¡No la riegues, eh! ¡No la riegues! ¡Vamos! ¡Que pierda el capi! ¡Que pierda el capi! ¡Que pierda el capi! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Van por el récord! ¡No manches, Mau! ¡La corrigió, corrigió! ¡Válido, válido! ¡Válido, válido! ¡Un poco hacia aquí! ¡El arquitecto! ¡Ahí está! ¡Tres! ¡Con esta empatarías el récord! ¡Con esta! ¡Con esta! ¡Con esta naranja! ¡Sí! ¡Azul, azul! ¡Sí, sí jala, eh! ¡Sí jala! ¡Sí jala, está firme, está bien! ¡Sí jala, claro! ¡Claro, claro! ¡Ahí está, mira! ¡Corre el récord! ¡Vá bien! ¡Vá bien! ¡Vá bien! ¡Vá bien! ¡Vá bien! ¡Superan el récord histórico! ¡Sí puedes! ¡Despacito, despacito! ¡Sí jane! ¡Sí jane! ¿Qué me pasan a mí estas cosas? Yo que en tú es tuya, sí es tuya. ¡Tú puedes, André! ¡Claro que sí! ¡Eh, corra! ¡Venga, abuela! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Perdió el capi! ¡Se acabó! ¡Permila! ¡¿Quiénes ganaron?! ¡¿Quiénes ganaron?! ¡No sé quiénes ganaron?! ¡El premio es un abrazo grupal! Esta batita nos trae una información muy importante, mujeres, presten atención. Exacto, hay que amarnos y cuidarnos, ojo, porque esta es la única prueba en el mundo donde a través de la sangre puedes saber si tienes cáncer cervicuterino. Siempre hablamos del cáncer de mamá, pero resulta que el cáncer cervicuterino es el primer, la primer causa de muerte en mujeres de 25 a 35 años en México. Así que entre más se cuiden, más se hagan estudios, menos probabilidad tienen de que les dé y si les da, atracarlo a tiempo. Exacto, entre más rápido se enteren, más probabilidades tienen que tener. Ganarle tiempo al cáncer. Ganar, muy bien. Exacto, aquí lo tienen, cualquier cosa en arroba, tabataheli real, les mando más información. Veamos. Pongan mucha atención porque esto es trabajar en nuestra salud. A través de una toma de tu sangre puedes saber si tienes o no cáncer. Pongan mucha atención, una prueba única en el mundo. Tomamos una muestra de sangre, la centrifugamos para sacar el suero. Ese suero tiene proteínas que se expresan de una manera distinta cuando hay cáncer cervicuterino o lesiones. Simplemente con una toma de tu sangre puedes saber si tienes o no cáncer. Recuerden que esta es una prueba cero invasiva. Con tan solo un tubito después de centrifugarla pueden hacer los contrastes proteicos y así saber si tengo o no cáncer. Lo que están viendo es la incubación de la muestra con anticuerpos para que se pueda pegar el anticuerpo a lo que estamos buscando, a la proteína que estamos buscando. Estamos incubando para después poderlo revelar. Y en función a eso podemos determinar si la paciente tiene lesiones o cáncer. A esto se le llaman biomarcadores. Para saber si estamos sanos o tenemos algún tipo de lesión. Y nos alerta para ir al doctor y ver qué es lo que está pasando. Esta es la única prueba en sangre que existe en el mundo para detectar cáncer cervicuterino o lesiones de cáncer cervicuterino. Las otras metodologías que existen, como el Papa Nicolau, tienen que tomar una muestra directamente del cervix y es muy invasiva. En México el cáncer cervicuterino es la primera causa de muerte en mujeres de 25 a 35 años de edad, antes del cáncer de mama todavía. Solo el 30% de las mujeres mexicanas se tamizan o se checan. Vamos a revelarlo cómo están los niveles de la proteína. En cada revelado vemos a siete pacientes y vemos a dos controles que nos ayudan a determinar cuáles están positivas y cuáles están negativas. Justo tenemos aquí la imagen que acabamos de revelar, donde podemos ver a nuestra paciente con cáncer. Posteriormente esto va a ir a análisis. Arroba Preventix, así lo pueden encontrar en Instagram. Aquí está mi sangre, tan solo en este tubito es como garantía de que yo revise mi salud. Así que tienen que hacerlo, chicas. Cuídense, ámense. Muchísimas gracias. Yo me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría. Gracias. Buenas tardes. mm-me.